Hola. ¿Viste el debate? Claro. ¿Viste cómo sí es cierto? Sí. Con nuestro voto vamos a elegir al candidato del PRI a la presidencia este 7 de noviembre. Nadie nos impone a nadie. Lo que sí me impone es que el PRI de veras cambió. El nuevo PRI. Más cerca de ti.